Muy bien, volvemos ahora y salimos del marco de lo educativo para meternos de lleno en la guía imprescindible. Yo les comenté que, bueno, se venía el sorteo, que trajeran obviamente su cupón, que la cuponera estaba aquí en nuestras oficinas. Estamos hoy con las familias Elcovich. Primero, muy buenos días. Buenos días, Elizabeth. ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenos días, señor. Nuestro artista, nuestro artista, lo tenemos hoy en vivo con nosotros. Bueno, Nancy, contanos un poquito cómo te ha ido con esto de la guía, cómo has enfrentado este año 2024. Bueno, Elizabeth, muy bien. La verdad que muy bien. Vos sabés que, bueno, a partir de que entregue a los anunciantes también se hizo la entrega casa por casa en todo lo que es salto, el partido. Y, bueno, y con la localidad de Arrecife, como te contaba en la otra entrevista que hicimos, claro que incorporamos a Arrecife. Y, bueno, esto es casa por casa y también dejamos en librerías, en kioscos para que la gente pueda acceder. Porque puede pasar que si pasamos por una casa y no hay gente, seguimos. Exacto. Entonces, bueno, también dejamos en lugares, en puntos así estratégicos para que la gente pueda ir a buscar la guía. Después la guía tiene ese cupón que nosotros, ustedes nos dan la posibilidad de poder dejarlos acá. O sea, que la cuponera está acá. Excelente. Bueno, esto que decís, Nancy, es interesante porque, claro, estás también en Arrecife. O sea, que en la misma guía encontramos todo lo que está aquí en nuestra ciudad, pero también en Arrecife, que es un lugar donde vamos a menudo. Sí, sí, sí. Lo que fue este año, lo que yo hice, fue sacar la parte telefónica, los teléfonos de las casas de familia, que realmente estos teléfonos estaban desactualizados. La guía allá de Junín, que es la que yo corregía, no sale más. El tema del papel, que es tan costosísimo. Y después, bueno, por un tema de privacidad, ¿viste? Entonces, saqué los teléfonos fijos, lo de las casas de familia. Y la seguridad, porque hubo muchas estafas a los teléfonos fijos. Entonces, no quiero ser partícipe de que la gente agarre mi guía como para mirar eso. Exacto. Entonces, sí, está todo lo comercial. El índice está al final, como siempre, y ahí van a ubicar todo lo que es alto, el partido y Arrecifes. Vas a encontrar, no sé, una casa de mecánica y vas a encontrar anunciantes de acá y de Arrecifes. Bien. Y esta guía también se reparte allá. Bien. Para Arrecifes es algo muy novedoso, porque no tienen una guía de tiro. Claro, esto me comentaba, aunque Arrecifes no tiene guía, no tenía guía hasta que llegaste vos con la guía imprescindible. No, 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 no tienen esta guía en forma papel y, bueno, también está online. Entonces, están muy contentos, porque, o sea, también hay un intercambio comercial entre Salto y Arrecifes. Sí, claro. Entonces, mucha gente viene a Salto, o sea, que la gente de Salto también es interesante que figuran los anuncios de ellos allá y también es interesante para Arrecifes. Exacto. Así que, bueno, es un intercambio que hay ahí. Me encanta, me encanta. Así que muy contenta con ese proyecto. Ahora yo ya estoy viendo a todos los anunciantes de Salto y también estoy viajando día por medio de Arrecifes para ver los que ya estaban en este año y los nuevos que se van a incorporar. Y ya seguramente estás trabajando en la del 2025. Sí, 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 viste que yo a medida que voy entregando las guías a los anunciantes por un tema también de tiempo, más que incorporé esta localidad, ya los iba consultando. Claro. Bueno, y también como agregué mucho lo que es medio online, o sea, vamos a darle mucha, en este momento, para el próximo año, mucho Instagram. Claro. Online ya estaba, pero el Instagram va a estar, que cada anunciante va a estar en historias destacadas por sección. Bien. Y el que tiene un aviso full color va a estar en un fit todo el año. Excelente. Entonces el que entra al Instagram, donde también va a ver novedades de la guía, también va a poder entrar a ver a los anunciantes. Me encanta. Pero, viste, el papel todavía se sigue usando en las ciudades chicas, entonces, bueno, es todo un combo, hay que ayornarse a la tecnología. Completa, completa. Pero, bueno, también estamos con todo ese tema. Así que a full con todo. Me encanta, me encanta. Nanancic, todo lo que trabajas para que esto salga como sale. Y tenemos una buena noticia, además de todas las novedades de la guía, que se viene el sorteo. Estamos acá. Contanos un poco del sorteo y se puede saber qué es ese sorteo. Qué es el sorteo, sí. Bueno, la empresa Royal Prestige, que, bueno, ellos tienen utensilios de cocina, todo lo que es artículos de cocina de alta gama, de acero quirúrgico, participó, todo tiene ahí un cuchillo de alta gama, muy, muy lindo, y utensilios de cocina. Excelente. Eso se sortea. Muy bien. Viste, en el cupón, bueno, decía la referencia de qué se trataba. Y, bueno, eso lo vamos a hacer. El sorteo se hace entre anunciantes y casas de familia. Bien. Todos están incluidos. Todos están incluidos. El que vino y participó, o sea, que solamente había que recortar el cupón de atrás. Sí, totalmente. La cuponera estaba en la entrada del canal. Se lo comenta a todos eso de que lo hagan. Algunos lo hice yo por una cuestión de tiempo, porque la gente lo ve y no se da cuenta. Viste, a pesar de que lo ponemos en la tapa, de que recalcamos todos los años, pensá que la guía tiene 25 años ya. Pero, viste, siempre tenemos que estar dando ese hincapié de que vean dónde está claro. Pero es una linda atención que hay que aprovechar. Totalmente, totalmente. Bueno, el señor Selecovich va a ser el encargado de sacar el cupón. Gracias por lo enseñado. Así que, bueno, vas a tener que revolver bien. Sentado, sentado. Revolver bien todo. Bueno, vamos a hacer así. Y mirar, que está todo ahí mezclado. El Isabel, uno quisiera quedar bien con todo. Seguro. Pero el ganador es uno solo. Exacto. Bueno, ¿cómo anda usted? Cuéntenme un poquito más de usted. ¿Cómo anda usted? Anda, anda barba, nosotros lo vemos ahí en la grabación. Pasando de baño, ¿no? Muy bien, bueno, así me gusta. Eso lo estoy. Estoy ensayando, estoy ensayando, con temas nuevos, con temas que ya saben. Me gusta, me gusta. Tema viejo, nuevo. Está bien. Porque son del tiempo de ñauma, pero... Pero aparte hace dedicatorias todo, impresionante. Sí, 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 no por eso. Mucha gente escucha, lo escucha. ¿Arranco, no? ¿Arranco? O no se diga. A ver, vamos a ver, a quién le toca. Que le cuida lo que Dios quiera. Exacto. A ver, a Nancy. Mirá, lo sacó una casa de, una carricería que se llama Los Tres Cerditos. Sí, que está... No tengo los datos, porque se ve que puso solamente el nombre. Está bien. Pero está en la calle... Sí, es un comercio. En la calle Dardo La Falce. Exacto. Los Tres Cerditos se llama. Muy bien. Es una carricería. Mirá. Está muy cerquita del supermercado Día. Sí, exactamente. Sí, sí, la conocemos. Es un anunciante que tengo en la guía, así que no sé si se puede ver. Bueno, felicitaciones a las chicas y a la gente de... Claro, felicitaciones a... Yo ya voy a alcanzárselo personalmente al regalo. Y aparte que le viene muy bien, porque además ellos de cocina, ellos trabajan muchísimo y de manera excelente. Claro, trabajan muy, muy bien. Sí, sí, sí. Así que, bueno, muy, muy contenta por ellos y, bueno, en breve yo les voy a alcanzar este obsequio. Excelente. Bueno, felicitaciones a los que han participado y felicitaciones a los Tres Cerditos que se han... van a recibir este lindo premio. Sí. Nancy, Juan, muchísimas gracias. No, por favor, Elizabeth, gracias a vos y gracias al canal por siempre darme la posibilidad, darnos la posibilidad de poder dar a conocer nuestras cosas. Exacto. Bueno, me encanta. Me encanta. Juan, nosotros obviamente nos vamos a ir con el tema que acaba de mandarnos. Así que vamos a irnos con ese temita. Vamos a adelantarnos un poquito al final y vamos a irnos con el temita de Juan que, bueno, muy amablemente, como yo siempre digo, les agradecemos muchísimo que nos manden ese material con el que cada día terminamos el Noti, que es un tema de Selcovich. Sí, vamos ahora con él y luego volvemos con mucho más. Bueno, ya que estamos con un tango, vamos a hacer otro tango que creo que lo hicimos, Venganza, un tango de Luis Rubin. Es un ritmo tan lindo, y la letra mejor todavía, pero luego no sé sin cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!